Gracias poderoso, por darnos este privilegio de honrar tu nombre Nos sentimos felices, porque tu nos has dado paz, Aleluya Señor Está aquí, está aquí, Aleluya el Señor está aquí Está aquí, está aquí, Aleluya el Señor está aquí Yo siento en mí, yo siento en mí, Aleluya el Señor, yo siento en mí Yo siento en mí, yo siento en mí, Aleluya el Señor, yo siento en mí Padre bendito, bendice este nuevo proyecto Y que sea de bendición para tus hijos, para tu pueblo Aleluya Señor Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, vencerá, venceré, vencerá Venceremos en el nombre de Jesús Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, vencerá, venceré, vencerá Venceremos en el nombre de Jesús Querido amigo, acepta a Jesucristo Él quiere darte salvación y bendición Señor, bendice este proyecto Alabamos a Jesús Venceré, 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 venceré Venceré, venceré, venceré